Hola, ¿qué tal, queridos amigos de CNS Noticias? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estamos hablando de las 10 habilidades para la vida y vamos entonces en las habilidades cognitivas, que es importante que usted se dé cuenta que son 10 habilidades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Hay muchísimas otras, pero realmente confluyen en estas 10 que la organización dice que si un ser humano desarrolla esas habilidades, seguramente va a ser una persona sana, mental, física y espiritualmente. Las habilidades cognitivas, una de ellas es el autoconocimiento y quiero contarles algo a través de esos 20 y algo años que tengo en el área clínica. Cuando le pregunto a las personas qué cualidades tú tienes, qué cosas buenas tienes, se quedan pensando y les cuesta muchísimo trabajo, sea por pena, porque realmente no se conocen y eso realmente es altamente preocupante. El autoconocimiento es una gran habilidad para la vida. Cuando usted sabe quién es, de qué está hecho, cuáles son sus destrezas, sus valores, sus virtudes, sus talentos, todo esto es como cuando usted sabe un computador que tiene en casa, usted va y pregunta, los que saben mucho de computadores, le preguntan que tiene tantas gigas, megas, no sé qué, qué hace esto, qué hace lo otro. Usted se la averigua toda porque usted necesita un computador que le supla necesidades acordes a su trabajo o a su estudio y es absolutamente necesario. Todo elemento que usted va a comprar, un celular, por ejemplo, usted queda un rato con el asesor comercial que le explique de qué está compuesto ese celular, que tiene doble cámara, que tiene no sé qué, tanto alcance y usted dice, así me sirve. Usted primero debe conocer el producto para enamorarse de él y para que le guste, sobre todo, para que resuelva su necesidad. Es igual, el ser humano es un producto, producto humano, que nunca se ha terminado. Todo el tiempo está en continuo crecimiento, desarrollo y mejoramiento. Por eso, una de las grandes habilidades que usted hoy debe empezar a desarrollar es el autoconocimiento. ¿Quién es usted? Empiece desde hoy a escribir en una hojita, coloque allá en su cuarto, en el clóset, en la pared, una hoja y todos los días coloque algo que usted tenga bueno, positivo. A veces es bastante doloroso cuando a las personas les es más fácil reconocer lo malo que tienen que lo bueno y es porque lo han escuchado mucho tiempo. Usted tan incumplido, usted tan perezoso, usted tan impuntual, usted tan esto, todo lo malo y eso lo absorbemos como una esponja y nos da pena o temor decir lo bueno que tenemos. Cuando usted sabe de qué está hecho, cuando sabe qué tiene en su interior, va a ser una persona segura, con un buen autocontrol y dominio propio, tiene una buena autoestima, un buen autoconcepto y una muy buena autoimagen. Es decir, para mí el autoconocimiento es como las vigas, como el soporte de un gran edificio. Son esos cimientos que hacen que a pesar de los temblores, todo el problema que exista afuera, ese edificio puede tambalear, pero jamás se va a caer. Tendría que ser algo ya desastroso. Todo sucede también igual en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Si tenemos unas buenas estructuras, que es el conocerse, seguramente vamos a tener una vida mucho más positiva y productiva, emocional, mental y físicamente. Y recuerden, sonrían siempre.